Me he visto sencillo, yo presumido La neta que nunca soy, no tengo enemigos Pero soy un cabrón, si le calavera que si tengo valor Siempre ando disfrutando en una troquita tumbada En la que yo ando con el sonido a todo Fumando un gallo, quemando llantita por todo mi barrio De pocas amistades, no critiques nada Si tu nada sabes, tu bebida dura y me gusto chingarle Aprendí a moverme para superarme Todavía me recuerdo, no tenía nada Y me deseando a nadie, me brinqué la barda Y me llegó el respeto, ya no me preocupo Con mi clica cuento Re quinto compadén Y así suena Polo González Puro Got The Record Ambiciono los verdes, no por el poder Sino por los placeres Pa' tener lo que tengo, sudo a mi frente Hago en lo que me gusta, soy diferente Tatuador San Juditas Que a mi me protege En mi camino guía Me saca de apuros Y aleja la envidia Para motivarme Tengo a mi jefita No se metan en mi rollo Si usted ocupa un compa Aquí tiene mi apoyo Traigo escuela de mi abuelo Desde morro Jalo con las cuatro Yo nunca me atoro Me visto sencillo Yo presumido la neta Que nunca soy No tengo enemigos Pero soy un cabrón Sin la calavera Que si tengo valor Siempre ando Disfrutando En una troquita tumbada En la que yo ando Con el sonido Todo fumando Un gallo Quemando llantitas Por todo mi barrio Aquí yo me retiro En mi troca tumbada Con un buen corrido Bocinas a todos Suena el dos truquillos Nos miramos pronto Y arriba Jalisco Yes sir Jalisco 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 Y tiene una mirada de ángel Su cuerpo de hada Me tiene hipnotizada la mente Con tu mirada Yo sé que ella quiere que la lleve por el parque de la mano Que le regale rosas y que le diga mil veces te amo La neta estoy disponible para cumplirle lo que ella quiera Porque solo al ver sus ojos me doy cuenta que su alma es sincera No tarde pa' conquistarla Pues ella también me amaba Le dije que en mi confiara Por ella cualquiera cambia Las veces que ella lloraba se las he cambiado por sonrisas Tanto nos encariñamos que la siento mi mejor amiga Cuando vengo manejando me toma la mano y me mira Es cuando yo me doy cuenta que lo que le hago le fascina Así nomás güerita Y tiene una mirada de ángel Su cuerpo de hada Me tiene hipnotizada La mente Con tu mirada Para que voy a mentirle si en verdad me encanta verla al diario No necesita pedirlo por ella hasta dejo de ser vago Yo no necesito a nadie pero sin ella me siento raro Ya no aguanto ni dos días sin ella porque mucho la extraño Y quiero Y quiero Pa' estar con ella La vida Mi niña bella La miro Neta me encanta Yo vivo De su mirada Compado Señor Aquí estoy para servirle a usted Que se siente de otro nivel Vengo de abajo y tengo lo deseado Tal vez de sobra pero no he cambiado Soy el morrillo jodido de ayer Quise cambiar mi vida y la cambié Esta mañana amanecí sonriendo Porque sin pendientes me levanté Estoy solo un morro con veinte años Al que siempre le gustaron los tratos En aviones tráfico he mandado Bolsitas verdes y ladrillos blancos Tengo los pies firmes en la tierra Aun con dinero no habla mi cartera Soy muy humilde si debo serlo Y culero con la gente culera Y porque no todo es como lo pintan No se vayan con la finta Mi compa Apolo González Dígales que es más puro Puro Señor Señor Radio Cuentaos Nuevo México En Albuquerque donde me muevo Y si es que yo busco descontrolarme Denver Colorado pa' dar el rol Carros del año que son de lujo Y deportivos modificados Un Rolex en mi canilla brillando Siempre depende cual sea la ocasión No se los niego si he sido vago Pero eso en el pasado se ha quedado Ahora disfruto mi nueva vida Con ropas caras y comidas finas Traigo juguetes siempre a mi lado Una cuarenta con cargador largo No me preocupan los comentarios Pues su saliva con plomo la calmo Mi nombre es Julio y ahí la dejamos Porque me tengo que ir a echar un gallo Vivir la vida Viajar un rato Porque el tiempo lo tenemos prestado No me preocupan los comentarios Pero eso me atrase 23 Porque mi vida es Des pipec окrora Porque en el York сп thermal Pero tengo que ir a echar uninchno En el pasado se con arrastra Y en el pasado se con arrastra Y en el pasado se Wind exigera El morro escaso perdido se salió de la escuela estará jodido Miren donde ando yo sigo trabajando Me dolía no tener nada todo mundo me mandaba la chingada Por no tener plata y eso me motivaba Para salir adelante le chingué mas y no quería superarme Los sueños se cumplen si pones de tu parte En mi mente hay mil metas darle de todo a mi madre es una de ellas No pienso aflojarle ya nadie va a pararme Prohibido rendirse Yo ya no miro nada imposible Zompita Polo González Poco saben de mi vida los que me conocen saben que la envidia Jamás fue lo mío y siempre fui agradecido Hasta yo estoy sorprendido de lo que he logrado y largo fue el camino Yo se lo que cargo no me anden comparando Para los que dan cariño ya les tengo escrito casi todo un libro Quiero llegar lejos para poner ejemplo El morro escaso perdido se salió de la escuela estará jodido Gracias por decirlo ya te tape el hocico Y con esto nos vamos Hasta los saltos de Jalisco Con su permiso vengo llegando No vengo solo vengo con varios Solo con estos que han demostrado Que al igual que uno ellos dan respaldo Sinceramente yo traigo power Siempre miran centrado al jale Ya sabrá el jale y aquí andamos Bien puestos pa' lo que caiga vatos Y siempre nos mirarán contentos En una troquita ruleteando Quemando llantas y fumando un gallo La vida siempre ando disfrutando Pasa volando y sinceramente Estoy consciente de lo que viene Sigo esperando pues soy paciente Solo espero lo que Dios me tiene No pido mucho solo respeto Me lo he ganado y mucho ha costado Con todo siempre estoy bien honesto Aunque incomode en mis comentarios Valdrán la pena tantos desvelos Orgullosos ver a mis abuelos Mi jefecita va a tener todo Lo que quería pues tendré el modo Un fuerte abrazo mando pa'l cielo Para un amigo que arriba tengo No eras mi padre pero te estimo A tus dos hijas yo acá las cuido Mil metas tenía yo en mi cabeza Me motivaba de mi pobreza No hubo dinero para el estudio Quien lo diría ahorita no en uno Gracias a Dios mi vida he cambiado Y mi persona la he conservado Igual que todos busco el billete Pero solo porque es necesario No hubo dinero Me dicen rojo En un Daytona blanco en el que me navego Con mi clica ya saben yo siempre ando al millón Mi se diga con las morras soy un garañón Muy sencillo soy Para que ser presumido si al final yo no Tengo que rendirle cuentas a ningún cabrón Simplemente vivo mi vida y la disfruto Se le batalló pa' llegar a donde estamos Nadie nos lo dio Vengo desde abajo pero para arriba voy Con los rezos de mi madre y también de mi Dios Siempre me acuerdo De esos tiempos se la cae andando de vago Dependiendo del barrio con los odios y su buscón Carnal Miller no te olvido vienes conmigo Y con esta nos vamos Hasta Denver Colorado Compa Rojo Ruje ese motor Tiene huevos no se raja el 392 Más de 160 marca en el tacómetro Cero miedo ya lo saben En peso es mi gallo Soy de Jalisco Criado en Denver Colorado Porque así tocó Con un tequila sobrindo como en el rancho Un abrazo pa' mi abuelo que está en el cielo Me fumo un buen dab Bien tranquilo Posterrado se me han de mirar Disfrutando con amigos que son de verdad En caravana paseando por la pederal Me dicen rojo En un Daytona blanco en el que me navego Con mi clica ya saben yo siempre ando al millón Me retiro a 160 fumándome un vlog Soy bien vivo Bien morrillo y soy bien vivo A lo que caiga le atoro Con nada yo me desvivo Sencillo siempre mi modo Cuando no tenía nada Había quienes se burlaban Tenía ganas de una troca Pero en bicicleta andaba Para divertirme sobra Pero no soy un idiota Yo nunca ando presumiendo Esto solo es una nota Agradezco a mis abuelos Nunca solo me dejaron Todos sus buenos consejos En mi corazón los guardo Siempre extraño a mi jefita Gracias por darme la vida Sé que nunca te agradezco Pero tú eres mi sortija Y recuerden No existe nada imposible Por Agustin Record Vamos restir pa' la cima Conmigo llego a mi clica Soy un morro agradecido Doy mi mano si usted brinca Me gusta la buena vida Y aunque mi edad sea muy corta Siempre le he chingado duro Para tener buenas cosas Mis mejores pasatiempos Son en mi troca tumbada Con un gallo de sativa Siempre quemándole llantas Puro pinche colorado Lo pienso poner en alto Arriba también Jalisco Porque allá es donde he flipiado Con un gallo de sativa Gracias por ver el video 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 Antes me tomaban como un juego Pensaban que no tenía lo necesario Como da vueltas la vida Todos esos críticos Con el reto me piden Gracias por ver el video Muchos se han doblado Subele al estereo y disfruta de mi flow Cada quien su historia Cada quien con sus sueños Los míos veía lejos Pero eso se terminó Solo denme el tiempo Que los quiero sorprender Seré todo eso Que de morro quería ser La vida disfruto Y eso nunca cambiará Lo que más me gusta Es una troca tombada Una linda plebita La que me ha de acompañar Por el 25 en China Me verás un bar Por el 25 en China Por el 25 en China Por el 25 en China Traigo tinta pa' tirar Mi tinta no duele Solamente incomodar A las mentes necias Que están llenas de envidia Digo lo que es cierto Porque a leguas se nota No tengo dinero Pero envidian mis ganas Ay por el 70 en chinga Me verán pasar Denver colorado Donde radico ahorita Que no falte un gallo Pa' ponerme a volar Nos vemos al rato Porque tengo que chambear Que no falte un gallo 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 Que sufrí cuando te fuiste Pero así lo decidiste Me dejaste aquí muy triste No te creas esto fue un chiste Que bueno que te alejaste Mi vida contaminaste Con tus celos y el desastre Sentimientos que inventaste Tu amor no valía la pena Y ahora otra come tu cena No te miento está más buena Me encanta que no me estela Te lo juro te quería Tanto que por ti daría Sin pensarlo hasta mi vida Me fallaste que ironía Y ya no hay segundas oportunidades Su compita Polo González Pasa el tiempo y tu recuerdo Se desvanece en el viento Con el humo que yo suelto Siempre me pongo contento Sé que checas mis perfiles Si luego te pones triste Tú sola te estás dañando Mientras yo estoy disfrutando Que sufrí cuando te fuiste Pero así lo decidiste Me dejaste aquí muy triste Y no te creas Esto fue un chiste Que bueno que te alejaste Mi vida contaminaste Con tus celos y el desastre Sentimientos que inventaste Con tus celos y el desastre Con tus celos y el desastre